¿Qué cosas se pueden someter a referéndum y qué cosas no? Por dar un ejemplo, no se puede someter a referéndum la pena de muerte. A mí me encantaría, pero como es un derecho fundamental, no se puede someter a referéndum. Nada que menoscabe un derecho que tenga la gente. A la vida. Pregunto, ¿se puede hacer un referéndum para bajar los impuestos? Tampoco, porque en materia tributaria también hay una proscripción. A ver, pero ahora que todo el mundo habla de temas que son de público conocimiento o de público desconocimiento, ¿por qué digo estas dos cosas que son tan extremas y parece que son contrasentidos? La famosa ideología de género. La ideología de género dicen que no existe. ¿Entiendes? Entonces, digamos que dicen que no existe. Entonces, pónganle a la gente, ¿usted está de acuerdo en que se dicte la ideología de género o temas de género en el Curripo Nacional Escolar? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo en que dos personas del mismo sexo se casen? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo con el aborto? ¿Sí o no? Porque muchos sectores de izquierda que tienen ahí esas tres banderas políticas, para hablarlo en términos ochenteros, ahí sí le corren al debate. Porque eso se tendría que debatir. Y también, votemos por todo. ¿Eso es legal? ¿Se puede preguntar a la gente por el aborto? Eso es cambiar el régimen republicano por lo que Max Weber, un sociólogo alemán, llamaba una democracia plebiscitaria. Donde ya tú no te basas en las instituciones constituidas, sino el líder carismático, ¿no? Cesarista, tiene una relación directa con la población. La interpreta y le consulta. Mira, por eso es que Chacho decía antes que los referéndums en su nacimiento histórico fue una herramienta de los regímenes autoritarios para fortalecerse. Porque era una prerrogativa del poder para poder, para ganar legitimidad en las cosas que venía haciendo. Napoleón, Napoleón Bonaparte fue un campeón. Él incrementó su poder y se convirtió en emperador de todos los franceses en base a consultas sucesivas que venían haciendo los franceses. Y en la medida que él tenía éxito en las guerras, en las batallas, él se convirtió un héroe y entonces plebiscitariamente acumuló un poder y desechó todo el legado propio de la reforma y se convirtió en emperador de todos los franceses. En el Perú hubo un señor que se llamó Augusto B. Leguía, presidente allá en los años 20, que antes de cambiar la constitución hizo una consulta con 20 temas. Por supuesto lo ganó porque dio un golpe de Estado en un momento favorable y consiguió entonces reformar la constitución en base a una consulta previa. Esto se llama plebiscitos que se manejan desde el poder y tiene como característica venir de arriba hacia abajo. Pero resulta, y esto es lo que no se ha tomado en cuenta, que el modelo constitucional que tenemos, el referéndum, solamente es entendido en su vertiente como un derecho ciudadano, como un derecho de participación, como una iniciativa popular. Me explico. ¿Podemos recurrir al referéndum? Sí, pero únicamente los ciudadanos. Filip, tú, yo, los amigos que nos están escuchando. El poder, en cualquier de sus manifestaciones, sea presidencial o parlamentario, no puede recurrir al referéndum para legitimar una acción correspondiente. Y la única excepción a lo que yo estoy diciendo, es lo que establece el artículo 206, que es un referéndum ratificatorio y que tiene una teoría procedimental. Este es un referéndum que lo que busca es simplemente ratificar una decisión que ha adoptado el Congreso de la República en materia de reforma de la Carta Magna, de la Carta Fundamental. Es un procedimiento, y mira tú, es un procedimiento alternativo a buscar una mayoría calificada en dos legislaturas sucesivas. Entonces, si se quiere de este referéndum que solamente es válido para cambiar la Constitución y que es uno de los caminos para reformar la Carta, yo creo que estamos ante una especie de parto de los montes, estamos asustando con un gran dragón, y finalmente el nacimiento, lo que va a salir de todo esto, va a ser un pequeño pericotito, un insecto muy pequeño, que la verdad va a decepcionar a muchos, y ahí es entonces cuando me preocupa el gobierno, que genera una expectativa enorme, que ha sido asumida con cariño por todo el radicalismo en su conjunto, y cuando no se pueda implementar, le van a pasar la factura, y vamos a generar un clima de inestabilidad. Pero a ver... Eso es lo que yo considero. La República en su portada del día dice, si es posible el referéndum. ¿Cuál es el problema a solucionar? ¿Qué solucionaría el que no hayan reelectos? ¿Solucionaría o generaría un problema mayor? Pero perdón, el tema de fondo es el que... No olvidemos el tema de la justicia que está pendiente, eso es lo que tenemos que resolver, yo no sé por qué nos metemos en otro tema que será importante, veámoslo en cuarta separada. Pero perdón, pues, como no han podido hacer algo coherente con el tema de la reforma de la justicia, porque con todo cariño y respeto que le tengo yo y le voy a seguir teniendo a Alan Wagner, en 12 días no pueden haber organizado algo bien hecho. Pero eso tiene que discutirse en varios meses. Correcto, se va a discutir en varios meses, se va a dar un insumo más, una comisión de notables. Y en el Congreso, la ley dice que los congresistas estos, o sea, lo que la gente desdeña, son los que van a tener que opinar al respecto. Porque pesa la opinión de los electos, porque la norma en el Perú es que el representante electo es el representante de la gente. Tiene el poder legislativo, claro. No es mi amigo de turno. Así es. No es cierto, no es el que yo creo y digo que es legítimo, o es ilegítimo, o es simpático, o simpático. No es así. Así es. Porque si no, otra vez cerremos el Congreso como lo hizo Fujimori con Montesinos. Claro, claro. Hay gente que está en la lógica de Vladimir, Montesinos y Fujimori, de cerrar el Congreso. En fin, las cosas... A mí lo que me molesta de todo esto es el poco espíritu republicano, la inconsecuencia con la democracia. Se vuelve instrumento cuando sirve a mis intereses. Soy demócrata cuando me favorece. Y soy dictador suelo cuando quiero yo perjudicar al otro. Así, la verdad, el país no avanza y vamos a una fragmentación terrible que después ya nos lamentaremos cuando los resultados en los próximos comicios nos traiga un antisistema, como le pasó a los amigos venezolanos hace 20 años, que por este tipo de cosas, este tipo de tiras ya flojas, generaron a Chávez y hoy 20 años después están llorando. Pero Chávez no llegó del cielo. Chávez no fue una imposición militar. Chávez ganó con los votos, con los votos de toda la gente que hoy día clama, se desespera, porque era el que prometía que se vayan todos, el que prometía la moralidad, el que iba a liquidar la clase política, el que iba a permitir que ya no haya los parlamentarios corruptos, etcétera, etcétera. Y Chávez montó una nueva estructura estatal autoritaria de la cual ahora están sufriendo las consecuencias. En fin, yo creo que hay que conocer las experiencias históricas y sacar conclusiones. El suelo está parejo. Yo creo que la tarea fundamental, gracias a los audios, es luchar por reformar genuinamente la justicia. Y esto significa entonces abocarnos ahora en las próximas semanas y meses a tener una reforma integral que incluya la modificación de la Constitución. Y en torno a eso producir el más grande consenso. Si ahí tenemos, digo yo, más de 100 congresistas, más de los dos tercios de parlamentarios que votan por la reforma, ¿qué sentido tiene ir a un referéndum que tendría que hacerse ya el próximo año, probablemente en el mes de febrero, cuando en el mes de marzo arranca la segunda legislatura, que en ese momento podría perfectamente volver a votar y ratificar lo que se acordó en la anterior legislatura? Este es un tema simple, porque aquí la gente se va a sorprender, porque en este tema, por ejemplo, para ya no entrar a los otros, va a haber un gran consenso. El referéndum ratificatorio procedimental se usa cuando hay una norma aprobada que el Congreso lo pone a disposición del país para que se ratifique. Y si eso tiene un acuerdo con el Poder Ejecutivo, con lo que dice el gobierno, la verdad, la consulta resulta totalmente aburrida. Eso es lo que hay que decir. Aquí no hay la posibilidad que se contraste contra eso. Si el 80% de los congresistas o más están de acuerdo en reformar la justicia en el mismo sentido de lo que plantea el presidente Vizcarra y su gabinete, se va a producir un gran consenso que deja sin piso la realización de un referéndum que le va a costar plata al país y que además no va a decir nada nuevo, porque tendría que simplemente ratificar con el voto popular lo que ya aprobó la representación parlamentaria. Mira tú el absurdo en que estamos llegando. Aquí no hay posibilidad en nuestro sistema constitucional que el presidente haga unas preguntas al pueblo. ¿Quieren cerrar el Congreso? Y la gente diga que sí. Esa posibilidad está cerrada, salvo que se quiera romper el orden constitucional. Entonces, esto del referéndum es una especie de tigre de papel, es una amenaza que finalmente no tiene consecuencia y yo tengo la sensación de que por jugar con poca experiencia, con poca pericia, esto vamos a generar, vamos a abrir una caja de Pandora y lo que le sucedió al famoso aprendiz de brujos, ¿se acuerdan? Ese que hacía broma y luego se le apareció una situación que ya no pudo manejar. ¿Qué lógica tiene hacer Cámara de Senadores si no va a haber reelección congresal? O sea, los senadores van a ser un patito de 36 años, que creo que lo decía la ley anterior, ¿no? Ser mayor, para ser congresista era ser mayor de 21, creo, ¿no? Y para ser senador mayor de 36. Sí, 35. Ok, entonces un patito de 36 años, ¿no es cierto? Va a ser senador, pero ahí no masa, de 36 a 40, ahí te vas a tu casa porque no hay reelección. Va a tener senadores de 35 años. No hay la carrera política, esa cosa. No, no existe. Ya, no, no, no. ¿Para qué partido es político? Renovación, gente nueva, nuevos cuadros, nuevos cuadros. O sea, senadores de 36 años. Patita con 6 años de experiencia, 5 años de experiencia laboral, ¿no? Porque si eres un capo, terminaste el universitario a los 22, 23, haz un ejercicio. Trabajaste 5, estudiaste 2 más, un posgrado, o sea, con 6 años de experiencia laboral vas a ser senador. Imagínate. 7 años. Elimina tú del Congreso, hagamos un ejercicio de imaginación, eliminemos del Congreso a todos los que han sido congresistas reelectos y vas a ver con lo que te quedas. Elimina tú, saca a Mauricio, saca a Jorge del Castillo, saca a Vitocho, saca, en fin, a la gente que ya tiene experiencia y vamos a tener un Congreso objetivamente de menor calidad. Va a haber más mamánis, así que es lo que quieren evitar. En fin, si de eso se trata de evaluar la política y hacer más débil frente a los poderes fácticos, los poderes económicos, yo creo que no estamos caminando en un sentido de fortalecer la República y eso sí es lamentable. Eso es lamentable. Vámonos a la pausa, regresamos. A ver, estamos con Ángel, el delegado, para hablar de un tema técnico, legal, pero también que es muy popular ahorita, este tema pues del referéndum. Cuando el presidente ha hecho referéndum, ayer hablaba con Jorge del Castillo, dice que el presidente ha dado en el bull de lo que quiere la gente. Sí pues, pero han habido varias ocasiones en que lo que quiere la gente no es lo necesariamente bueno para el país, como cerrar el Congreso, como patear el tablero del TC, como patear el tablero de la Fiscalía o del Poder Judicial, porque claro, no necesariamente el ánimo de la gente está bien guiado, especialmente por medio de comunicación que ven en algunos casos peligro de libertad en sus dueños, situaciones económicas horribles y que hace un buen tiempo tienen una campaña para desprestigiar al Congreso y a todos los que están ahí. Y cuando yo digo, y esa es mi opinión, que los mejores congresistas normalmente son los congresistas reelectos, no solamente me refiero a los que ustedes puedan pensar que son del fujimorismo, de la prisma, de izquierda. Yo no encuentro en la izquierda peruana un congresista más capaz que Manuel Dahmer. Manuel Dahmer se ha pasado una vida acusando a PPK de lo que lo ha acusado y el tiempo lo habla de razón. Pero claro, Manuel Dahmer no es tan guapo como Indira Wilka, Manuel Dahmer no tiene la simpatía de Marisa Glave, ¿no es cierto? Y no es tan mediático. Y cuando vivía Javier Descanseco. Y cuando vivía Javier Descanseco. Se religió varias veces. Perdón, Javier Descanseco era de lo mejor de la izquierda. Entonces, ¿cómo me pueden decir a mí que los congresistas reelectos son unos vagos, unos comechados? Discúlpame, yo discrepo hasta como come Dahmer, pero yo no puedo decir que no es un buen representante de la izquierda peruana, que no es un cuadro preparado. Lógico. Y los improvisados, los que están ahí por el sueldito, por el comepollo, son normalmente los nuevos. No los congresistas que son reelectos. Precisamente el reelecto es porque la gente que piensa parecido a él ha votado por él porque considera que ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, acá lo que quieren hacer es patear el tablero para deshacerse de esos. Como si el tema fueran esos cuando el tema son los otros. Y después lo de la bicameralidad. Yo no creo que cambie un ápice la calidad del Congreso y la toma de sus decisiones. Porque a la hora y la hora las instancias, y acá me callo, es la comisión especializada, el dictamen de mayoría o de minoría, y el pleno y su discusión y el voto por la ley. Esa es la mecánica actual. A la hora y la hora la mecánica con senadores y diputados va a ser muy parecida. ¿En qué parte me equivoco? Buenos días, Ángel. Buenos días y bueno, totalmente de acuerdo. Y yo podría seguir poniendo a Carlos Malpica, si se discrepa, pero un intelectual de primer nivel. Gustavo Momome, papá, ya fallecido. En fin, quienes tienen una trayectoria en el Parlamento le exhiben y se convierte en grandes personajes. Winston Churchill jamás hubiera sido en la lógica de una ley como la que se está proponiendo que ya no haya reelección presidencial. Los que en los Estados Unidos. No existiría en la historia del Perú ni Cornejo Chávez, ni Mario Polar, ni Jorge del Prado, en fin, las personas importantes en la vida política no existirían en un proyecto como el que se está presentando. En consecuencia, yo creo que eso tiene que debatirse a fondo, que baje un poco los furores y pongamos las cosas en su sitio. Yo creo que una cosa es hacer un guiño a la tribuna. Me parece bien porque la política también es de esa manera, no lo vamos a negar. Pero otra cosa es, y esto vamos a analizarlo supongo más adelante, meterse en una lógica no solamente peligrosa, sino que a la postre podría ser el intento de levantar una piedra para que le caiga en los propios pies. Yo creo que estamos jugando con fuego y esto es algo que yo creo que hay que advertirlo desde ahora con toda la serenidad del caso, porque mira tú, en la lucha anticorrupción yo creo que estamos por el buen camino. Primero, el presidente de la República tomó las iniciativas correspondientes, el Congreso de la República las hizo suyas, depuso a todos los miembros del Tribunal, del Consejo de la Magistratura, en una nueva legislatura intervino el Consejo Nacional para reorganizarlo y entonces se esperaba el discurso del 28 donde el presidente tenía que dar los lineamientos y los lineamientos son correctos, por ejemplo, esto que en el contencioso administrativo que es un tema chino para mucha gente no haya la vista fiscal me parece importante, pero mira, en lugar de discutir eso que es lo fundamental y es lo que asombra, indigna a toda la gente, estamos discutiendo ahora un tema como si vale la pena reelegir o no apenas un 18% del número parlamentario que se reelegió. A ver, número uno, quítale al Parlamento los reelectos y lo que queda es... Mamá Nis. Pero disculpe, o sea, yo lo he repetido un montón de veces. Es verdad, pues. En la izquierda, quítale, quítale, a la hora y la hora cuando se sientan en la célula parlamentaria de la izquierda, o sea, ¿quién es el que pesa? ¿Quién es el que lleva la voz cantante? Claro, es evidente. Lo más experimentado, lo más inteligente, lo que tiene mayor visión, las canas. Ese es el reelecto. Además, el Parlamento está hecho para ser así porque a diferencia del Ejecutivo, los puestos ejecutivos, alcaldes, gobernadores, presidentes, que manejan recursos y entonces los pueden usar indebidamente en una reelección, el caso del parlamentario eso no sucede. El presidente es un representante, un abogado de un conjunto de intereses por el que la gente vota. Es otra la función, es otra la figura política. Lo que pasa es que ahorita el fujimorismo tiene una prensa que la detesta, ¿no es cierto? Entonces, claro, la prensa también en este momento detesta al APRA. Entonces, ataca al fujimorismo y ataca al APRA y dice, claro, este es el Congreso, pero el Congreso también es la izquierda. O sea, yo en un Congreso prefiero un tipo como Dammert, lo digo con el respeto intelectual que se le puede tener, que lo he dicho un millón de veces como la chiquita Indira Wilka. ¿Dónde ha trabajado esta chica? ¿A quién le empatamos en la vida? Intelectual, académica, profesional, ¿qué trayectoria tiene? Ninguna. O sea, así de sencillo. Entonces, claro, si tú quieres solamente nuevos, porque los nuevos y los viejos, discúlpame, si el tema parece que es lo que ganan, hagamos una ley más sencilla, que ni siquiera tiene que cambiar la ley electoral, que sea parte del reglamento del Congreso, que es la ley de la República. Que es muy fácil, Ángel. Todos los congresistas dan leyes y parte de las leyes en el periodo es para el impuesto, ¿cierto? Entonces los congresistas lo que tienen que hacer es sus últimos cinco años que han presentado una declaración jurada le saca su sueldo promedio del sueldo de los últimos cinco años y ese será su sueldo en el Congreso. Está bien. Entonces tú tienes un congresista que en los últimos cinco años es un tipo de... Su sueldo, no digo utilidades, ¿sá? Su sueldo, sus ingresos frente a la SUNAT, sea en cuarta categoría o en quinta categoría si los tiene los dos lo suma y se le saca un promedio. Entonces, si habrá un congresista muy capo que sabe hacer mucha plata, ¿no es cierto? que gane los que has ganado en promedio. ¿Correcto? Totalmente de acuerdo. Entonces, tú te pones tu sueldo de acuerdo a tu experiencia, a tu capacidad en la vida privada has ganado tanto. Si te doblaste y sale un congresista como Acuña que gana 80 mil dólares mensuales, Bacán le paga sus 80 mil dólares mensuales. ¿Correcto? Pero si hay congresistas que no han tenido ingresos, que no han trabajado, que no han tributado, eso en el momento que ya sean electos lo van a tener que poner en la mesa. Y como no tienes cómo probar tus ingresos, tu promedio será, no sé, 500, 600, 800, 900 mil, 2 mil soles. Ahí nomás vas a discriminar a un montón de tipos que llegan por el sueldo. Que tú y yo sabemos que el sueldo es insignificante para una persona de real éxito. Claro. Y no me van a venir a decir a mí que es un tema de derechas o de izquierdas. Pues retiro y vuelvo a poner el ejemplo siempre a un tipo como Malpica. Yo le puedo tener toda la discrepancia del mundo, porque me queda claro que el lucro en la vida de Sepata no es lo que lo mueve. Por supuesto. Ni en la vida de Diezcanseco es lo que lo mueve. Claro. Entonces, claro, han llegado al Congreso y quieren hacer función política. Porque hay mucho aventurero que entra con la angurria de tener un sueldo, con la desesperación de tener un carrito, un chofer, y comenzar a picarle además a los que están abajo. Sí, 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 se emborracha con el poder, pues. Ese es el tema. Dice la gente que no tiene formación, no tiene vocación cívica, no tiene compromiso, no tiene mística. Y la fácil es decir este es el peor Congreso que he visto. Este para mí no es el peor, era el otro. Pero busquemos los mejores congresistas. En las encuestas ¿quiénes son? Vitocho, Mulder, Malpica, cuando estaba en su momento Diezcanseco. Pero sin duda no. Le vas a quitar el cerebro porque quieres hacer eso. Y lo otro es la cámara reflexiva. Hoy en día la ley se hace. Tienes una comisión de cultura y deporte, una comisión agraria, una comisión de inteligencia, tal. Se hace un dictamen, se debate, pueden ir los congresistas que son los titulares, los congresistas que son los accesitarios, pero además puede ir cualquier congresista a hablar. Miembros de la huachafada llamada sociedad civil porque los convocan hasta las ONG van y todavía sacan un proyecto de ley, un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría. Ese dictamen va al pleno. En el pleno se debate. No me digan que no es reflexiva el actual sistema congresal. No es más reflexivo el tener o no tener un Senado. Discúlpeme, con el Senado de los grandes capos de los 80, el Perú hubiera un Estado fallido. Sí, bueno, en fin, eso es, pero incluso lo que grave aquí es que eso se quiere hacer sin incrementar la representación para no chocar con la población y entonces lo que tú estás haciendo es reducir la proporcionalidad de representación entre el número de habitantes y el número de representantes, cosa que en el Perú es una cosa atroz, bajísima, y eso es uno de los problemas también. No es más fácil. Pero discutirlo en un ambiente crispado como el que estamos es básicamente echar piedras al agua pero no tienen ningún tipo de acogida. Lo hemos conversado también, el tema del voto preferencial es un absurdo el confiar en estos pseudo partidos políticos que ya sabemos que están desprestigiados en donde me van a poner un menú obligatorio. Es como si era el chifa y te digan, ¿sabes qué? Tú sí o sí es Colón Mantán. Es sopa fuchifú y gallina tipacay. Y dices, no hermano, pero a mí no me gusta eso. Yo quiero comer pescado. No. ¿Por qué? Porque te han puesto un menú en donde te van a decir es Mulder, es del Castillo, es tal y es tal. ¿No? Y es Damer y es tal. No, tú vota en el menú de ellos y en ese menú tú escoges. Claro. Ese es el voto facultativo. En todos los casos ese es un tema que mira, tú es fundamental discutirlo y además no es un tema sencillo, va a demorar el tiempo que corresponda. Sobre eso hay oposiciones, sobre si el Congreso hay que renalarlo por terzo. Ya el Perú tuvo experiencia. ¿Cuántos congresistas hay ahorita? 133. ¿Cuántos congresistas son de Lima? 30. 30, 30 y tantos. Yo pregunto, ¿por qué no hacen algo más sencillo? ¿Por qué no dividen Lima, en Lima Norte, Lima Estro, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro? Entonces ya ahí van a haber nueve congresistas del cono norte, nueve de este, Más vinculados a una zona, a una problemática. Ahí ya comienzan a discutir. Sí, sí, sí. Hagamos una reforma más importante. Prohibamos la publicidad para las elecciones presidenciales y congresales dos, radial y televisiva, dos meses antes de las elecciones. Y probamos además las encuestas de toda índole, ni en internet pueden publicar. Prohibidas las encuestas electorales. ¿Para qué? Para que no venga un burro con plata, ¿no es cierto? De cualquier partido político, para que no venga una señora, se ponga un tres en el culo y sea congresista, para que no venga un tapa, diga yo soy churro y gané. Porque gente tan inteligente con el tiempo probó su virantez. Pero Natalian Primo llegó al Congreso porque era guapo cuando joven. Rafael Rey llegó al Congreso porque era guapo cuando joven. Y Luzanita llegó al Congreso porque es linda. ¿Cierto? Y Marisa Clave ha llegado ¿por qué? Porque es guapa. Así de sencillo. Bueno, además no tiene sus méritos también. No está bien, pero discúlpame, entonces eliminemos la publicidad. ¿Quieren reformular la política en el Perú para que billetera no mate galán? Entonces ya te olvidas del financiamiento de los partidos políticos. No gastes en radio, no gastes en televisión. Y nosotros, los medios de comunicación, lo único que tenemos que hacer es subirle la tarifa a los privados y murió la flor. Eso es una reforma de fondo en donde no va a haber el millonario de la localidad. Y quizás sintonizaría mejor con la población porque la población lo que le impuesta son los privilegios que tienen los congresistas. Y yo creo que deberían renunciar, ser más austeros para no caer en la provocación de quienes están interesados de esa manera en devaluar al Congreso que es una institución fundamental de toda República. Pero ¿por qué quieren discutir eso? ¿Por qué quieren discutir simplemente la reelección y la bicameralidad? Pero mira tú, mira. No van al fondo el asunto. Mira qué interesante, ¿ah? Estamos ahora discutiendo estos temas que son importantes sin duda alguna pero nos hemos olvidado del tema del Consejo de la Magistratura, del tema de los jueces, del Poder Judicial. El tema de la bajada, tu hermano. Por eso pues, mira lo que nos estamos metiendo. Mira, yo no quiero pensar y aquí quiero hacer un ejercicio de ingenuidad quizás de que esto es para pechar al Congreso y todo lo menos. Vamos a suponer que el gobierno tiene la mejor intención y considera que este es un tema fundamental. Yo pregunto si es sensato, pregunto, te pregunto si es sensato que cuando tú tienes un problema grave, importante, tú te abocas a solucionarlo o quieres en ese mismo instante meterle otros problemas importantes y verlos en paquete. No es verdad que la lógica natural de las cosas nos dice que resolvemos las cosas paso a paso, resolvemos un problema y abocamos otros. Todavía no hemos avanzado, todavía no hemos resuelto el tema de la justicia, de la jurisdicción, del nombramiento de jueces fiscales y ya nos metemos en otro problema que tiende a ocultar otros problemas que además, creo que lo mencionaste, es el tema de seguridad, el tema del abajato que no puede en absoluto ser declarado invisible a partir de un debate sobre la reelección o no de los congresistas. Entonces, desde el punto de vista metodológico, estamos afectando la bondad y la eficacia de la reforma en el campo jurisdiccional que es lo que nos debería abocar a todos y en torno a ello el gobierno buscar la máxima unidad para producir una reforma duradera, principista y eficaz. Pero en lugar de concentrarnos en ese aspecto, hemos abierto la cancha, hemos metido nuevos temas y ahora el debate, entonces, es un debate abierto que va a hacer que pierda eficacia el tema de la magistratura. A ver, tengo un gran chochera que es amigo del programa, que inclusive tiene mi número, se llama Eloy, a veces entra su llamada, a veces no. Pero Eloy me dice algo muy significativo, ellos están, los reelectos, no por ser los mejores, me dice Eloy, sino porque el 70% de los votantes son bestias. Entonces, ya, vamos a decir que tenga razón, pero en el Perú para votar, uno puede votar por un analfabeto y puede ser analfabeto votando. Claro. ¿Pues de qué te quejas cuando tú eres, si tú fueres gareca y tú pones Ángel Delgado de arquero, y pones a Philip Butters de lateral izquierdo, hasta las patas. Entonces, lo hubieras puesto a Galés, lo hubieras puesto a Trauco. Claro. Pero tú eres el que has votado. Entonces, el Congreso termina siendo la representación de la gente. Es el reflejo. Porque el congresista pendejo, el criollo, ¿no es cierto?, el que va a picarle plata al, 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 como se llama, al, al empleado, o el que pide que le planchen la camisa, o el robapulmón, o el comepollo, es independientemente de ser de derecha o de izquierda. Tú tenías este señor Brutecho, que era de solidaridad nacional, que era un señor con, 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 con dificultades, vamos a decir, físicas, que llegó porque le daba pena a la gente. ¿Cierto? Sí, claro. Y terminó picándole billete a, 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 a su propia, a los propios discapacitados. Y tenías al angelito del once que llegó y el angelito paraba dormido y era ludópata, ¿no es cierto? Con lo peligroso que un congresista sea ludópata o que no vaya a las comisiones. Y tuviste a Kenji Fujimori que resulta que no iba al congreso. Pero, ¿quién votó por el angelito, por Kenji? Cuando votaron por quien votaron, o sea, la gente se queja a las voleibolistas. Hemos tenido voleibolistas de derecha, voleibolistas de izquierda, de centro, del PPC. Sí. Entonces, ¿quién los puso? ¿De quién? La gente, ¿de qué te quejas si tú eres el que ha puesto a váter del lateral derecho y no advíncula? Entonces, la gente tiene que hacerse responsable por su voto. Yo he visto un millón de veces gente de izquierda decir que cómo es posible que tal es un tal, que el de derecha es así y gente de derecha decirle tal o cual. ¿Y quién termina saliendo al otro lado? La gente con las mismas taras. ¿De dónde es bienvenido? ¿De dónde es Bocángel? Claro. ¿De dónde es Kenji? ¿No es del fujimorismo? Totalmente, lógico. ¿Cuál era el mérito de Kenji para salir reelecto? ¿No ha sido el más votado? Sí, pues. ¿Kenji Fujimori no es reelecto? ¿O no? Claro, en absoluto. Entonces, Techito Bruce, a mí me parece que es un buen congresista. Ha sido reelecto. El señor que ha ganado este chico de Belaunde, ¿cuál es su mérito? ¿Alguien le ha preguntado por su currículo? Él entró sonriendo, callando su homosexualidad porque quería protegerse frente a su abuelo. Él me lo dijo así, que le parecía que su abuelo no tenía que pasar por la vergüenza y tener un nieto gay cuando no le veo la vergüenza, pero en fin. Y el señor dijo que llegaba porque él no come pollo. Él se aprovechó de un pata que fue a la cana por no pasar recibos de pollo. Y de Belaunde llegó diciendo yo no como pollo. ¿Cuál es su mérito? Intelectual, su currículum, ¿a quién le empató? Entonces, por eso pues, la gente tiene que ser responsable con su voto, eso no cabe duda alguna. Johnny Lescano, que critica a medio mundo, ¿no es puneño? Claro. ¿Y Johnny Lescano es congresista por dónde? Por Lima. ¿Y por qué? Ah, esa es una buena pregunta. En lugar de representar a los intereses de su tierra y de su gente, viene acá porque aquí puede impactar y hacer más, se hace más célebre, ¿no? Se hace más... Entonces, no se está, cuando quieren hacer de la reforma del Congreso, no quieren entrar a lo central. Yo me gustaría que un congresista que ya saque, prohibíamos la publicidad radio y televisiva dos meses antes y programamos las encuestas. Prohibidas. Cero. Uy, no, pues hermano, ¿por qué? Porque saben que parte del negocio de ser congresista es el billete que queda en la campaña. Claro. Porque si ganas, te ganas con un billetazo y si pierdes, también te ganas con un billetazo. Eso hay que eliminar radicalmente. Ah, ese tipo de financiamiento... Eso sí no lo puedes discutir. Es, es. No es pues así. 9 y 32. Y otros temas, repito, se pueden poner. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién pone los temas del referéndum? Porque normalmente se aprovecha una elección, vamos a decir, la que viene, que es la municipal y la regional, y se suma a ese cuestionario dos o tres preguntas en el referéndum. ¿Cuál ha sido el último referéndum que tuvimos? El último referéndum fue el que llevaron a cabo hace unos años atrás, unos 6, 7 años, los fonavistas. Ajá. ¿Te acuerdas? Correcto. Y consiguieron la devolución y lo hicieron, pero mira al revés, fue una iniciativa ciudadana. Fue de los propios, el pueblo organizado, los fonavistas, consiguieron un número de firmas, en ese momento un millón y medio de firmas, creo que hoy día serían dos millones y medio, aproximadamente, y consiguieron forzar los mecanismos del Estado contra la voluntad del presidente de la República, Alan García, contra la voluntad del Congreso, que no quería, contra la voluntad del ministro de Estado, que no quería saber nada con el tema, contra la voluntad del ministro de Economía. Y no me dan que era un tema justo que la gente le había robado su plata. Pero lo hicieron desde abajo. Esa es la única viabilidad de llevar adelante un referéndum. ¿Cómo es que la República dice desde abajo? Y que el presidente lo puede lograr si quiere, el presidente del Congreso y se pone en... No, yo te digo lo siguiente. Supongamos, vamos a poner hipotéticamente el caso, que mañana el Congreso no le da la gana de poner la reforma constitucional en un referéndum. El presidente no tiene ningún mecanismo para él forzar un referéndum. La única posibilidad sería que nazca un referéndum desde abajo, popular, pero sería un referéndum para ratificar lo que todos están de acuerdo. Imagínate que hay un gran consenso sobre la reforma en materia de justicia, ya del Consejo de la Magistratura. Que estemos de acuerdo y que hayan votado 120 de 130 congresistas, ¿correcto? Y que básicamente se hayan apostado, se hayan tomado en cuenta las propuestas gubernamentales. Hay un consenso importante, pero el Congreso dice, mire, yo no quiero, yo prefiero esperar a la segunda legislatura. ¿Qué cosa va a hacer el presidente de la República? No tiene nada que hacer. Lo único que podría suceder es que hay un movimiento espontáneo, no creo dirigido desde Palacio, para poder juntar un número de firmas, dos millones y medio, y poder hacer eso. Eso se va a hacer en seis meses. Pero mira el contenido, además, pero en el contenido estamos de acuerdo. El contenido se ha producido un consenso, todo el mundo está de acuerdo, ahí está la votación del Congreso, ahí está el proyecto de ley que recoge lo que plantea el Ejecutivo y sin embargo queremos forzar, como dice la República, un referéndum. ¿Para qué? A ver, además, las normas constitucionales, las normas que en último caso se discute en un referéndum, son de trascendencia nacional y tienen que escapar a una simple circunstancia. Así es. ¿Es cierto? En el caso del FONAVI, pues era una cuestión que había pasado durante años, que durante más de una década le habían quitado plata a la gente y no les habían dado nada. Era un robo inmenso de parte del Estado, así una gran cantidad de gente en el Perú. No era un tema, pues, de particular ni de cuatro gatos. No, no, no. Gente que además se había quedado sin un futuro, ¿no es cierto? Por las circunstancias evidentes de su edad. Pero fue iniciativa popular, no del poder. ¿Qué pasa si el presidente de la República gana una gran popularidad? ¿Qué puede pasar? Ya puede, pero entonces lo que... Ya, perdón. Y que el presidente gane una gran popularidad de acá unos meses, ¿no es cierto? Porque, no sé, meten preso a Toledo y la gente cree que ha sido Vizcarra. Ya. Meten preso a Alan García y la gente cree que ha sido Vizcarra. Meten preso a Keiko y la gente cree que ha sido Vizcarra. Y la gente dice, como en su momento con Oviedo, que se quede el presidente. Ah, bueno. Cuando el presidente hace su referéndum y dice que sí se permita la reelección presidencial. Ah, no, pero... Perdón, perdón. Perdón. Reelección presidencial. Fujimori quiso la interpretación auténtica de la Constitución y se zurró en un TC. Pero digamos que este presidente, este de acá ahorita Vizcarra, gana popularidad porque mejora la economía por lo que sea. Y la gente dice, a ver, hermano, mejor un mediocre conocido que un malo por conocer. Mejor que se quede Vizcarra. También se podría hacer referéndum para que se quede Vizcarra. Pero claro, ese es el camino. Pero eso lo ha hecho, lo hizo Fujimori para quedarse. Eso lo hizo Chávez para prolongar su mandato. Eso lo hizo el señor Correa para reelegirse y lo está haciendo el señor Evo Morales para volver a reelegirse una vez más. Pero perdón, esa es la receta. Yo gano popularidad y después la siguiente pregunta, ¿quieren que me vaya o que me quede? Quédate, pues. Es la respuesta si es que ha caminado en un sentido de consonancia con la población. Esa es la democracia plebiscitaria y eso es lo que permite las autocracias. Mira tú, los dictadores contra lo que se cree tienen un origen popular y en su momento fueron ampliamente plebiscitados, ampliamente votados, tuvieron un respaldo masivo de la población. No hay dictador en el mundo, piensen ustedes en Hitler, piensen en Saddam Hussein, piensen en cualquier dictador y ustedes van a tener que admitir que su origen es popular y en las urnas barrían con todos los rivales. Se dan cuenta, ya en el ocaso el dictador ya se vuelve pierde respaldo, pero en sus orígenes las dictaduras son populares, son populares. La democracia cuando no tiene frenos y no es constitucional permite las autocracias. Esa es la tiranía de las mayorías siguiendo un concepto de Alexis de Tocqueville, un francés que hablaba del peligro en un régimen democrático de que las mayorías desbordadas pudieran tener un régimen autocrático. O sea, mucho cuidado, a través de la democracia sin límites, sin constitución, podemos llevar a proyectos autoritarios sin duda alguna. Que lo diga Chávez y compañero. Voy a poner un tema sencillísimo para el común de la gente. Hace unos años el 96% de los peruanos estaba a favor de Marcarián. Marcarián terminó por la pata de los caballos. Pero hablando de algo muy básico, hace cuatro meses en el comercio se publicó una encuesta en donde el 86% del peruano decía que se quede Edwin Oviedo. Retrocedamos a cosas más importantes. Pero tanto fue que hubo una ley en el Congreso que hizo caso a ese clamor ciudadano y ahora tienen que retroceder. Y le retroceda la ley que la tienen que hacer. Era un error, tienen que dar marcha atrás. Pero espérate, discúlpame, la gente no sabe porque la gente piensa que nació a los 80 años y la gente nace joven y va creciendo y va teniendo determinada historia. Y el Perú tiene su historia. Velasco, chino, contigo hasta la muerte. Velasco era hiper popular en el año 70-71. Y Velasco se muere como se muere. ¿Correcto? Sin mayor popularidad. Velasco regresa al Perú y era pues el gran nivel estadista que bien que habló. ¿Cómo se fue Velasco? Por la pata de los caballos. Claro, claro. Alan García gana de manera apabullante. Era el alto, el capo, el que hablaba. Iba a Argentina, iba a México, cantaba en la Plaza Garibaldi. Era un relanto. Iba a Argentina y los argentinos que son ególatras decían, mamá mía, dame un presidente como Alan García. ¿Y cómo termina Alan García? Después viene Fujimori, el más grande de todos. Termina pidiendo clemencia y perdón para salir de la cana por corrupción. Así es. Después viene Toledo, ¿no es cierto? También. Toledo, el de los cuatro suyos. Ahora, bronceándose en Miami, tremendo ladrón. Ollanta, Humal y Nadine, que decían ladrones a medio mundo, le decían ladrones. La popularidad de Nadine, Vargas Llosa decía que Nadine podía ser presidente. Así decía. La confía, la aplaudía. ¿No es cierto? Eran Kirchner y el gobierno. ¿En qué termina hoy en tiempo? Ahí está. Perdón. El señor PPK nos llega como gran empresario. ¿Qué es PPK? ¿No es un gringo lobista yankee go home? Claro. Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en el Perú la popularidad de un político Es efímera. Es como una media que se da vuelta. Entonces, la constitución no se puede hacer por cada cinco años de popularidad de tal lo cual. Así es. Esa es una gran lección que no hemos aprendido. Perdón. En Lima, Castañeda Alosio, lo hicieron chichirimico durante cuatro años con Susana Villarán y ganó apabullante. Fue una goleada de las que difícilmente se recuerden en la época republicana en la elección del Perú. Todos los medios en contra y ganó a todos los apabulló. ¿Cómo está Castañeda ahorita? Entonces, ¿por qué? Porque no se trata de que te caiga bien en un momento y la ley no se puede cambiar de acuerdo a lo que tú quieres. En el primer tiempo jugamos con offside. A partir del segundo tiempo jugamos sin amarillas. Así es. En un ratito nos podemos meter foul. Ah, vale gol con la mano en los últimos cinco. ¿Por qué? Pues porque Maradona metió un gol con la mano y la criollada. Así es. Así no se hace un país. Exactamente. Pero claro, si yo me pongo como es el profesor de educación física y leo a los chicos, oye, pueden hacer todos los fouls. Qué buena gente es el profesor Bater, ¿no? Permite que todo el mundo se patee. Hagamos gol con la mano. Les agradecería la toma amplia, por favor. Este, no es así. Tú no puedes cambiar la regla de juego cada cinco años. No puedes, no. Y yo creo que la elección del Bicentenario, doscientos años de vida republicana, de la fundación de la república, el Perú independiente, debiera ser justamente esa, de que no podemos estar rifándonos a cada rato. El Perú se ha rifado demasiado. O sea, cada gobierno creía que inventaba la pólvora, creía que inauguraba un nuevo periodo histórico, un nuevo tiempo. Y eso entonces es ahí el origen del fracaso. Los grandes países son aquellos que se basan en tradiciones firmes y sólidas y las van desarrollando poco a poco. Aquí sucede todo lo contrario. Aquí queremos ser creadores ex-nobos, queremos ser inventores de la nada, queremos ser dioses en última instancia y eso entonces es lo que lleva a estos fracasos. Porque claro, como eso no camina de esa manera, obviamente el salto al vacío está ahí nomás al costadillo. que se vayan todos. Yo ya la he escuchado de un rato venir a igual al lugar que es algo mayor que yo. ¿No es cierto? Más o menos contemporáneo. No, no, claro, sí, yo... Siempre ha pasado esto. Sí, pues. Eso siempre ha pasado. Sí, sí, sí. Hay que revisar y hay que revisar y hay que patear. Hay que fundar, dicen, hay que fundar. Hay que refundar. Hay que refundar. Vamos, está bien puesta, está bien. Mira, cuántas veces hemos refundado la República en estos 200 años, hay que hacer un repaso histórico. Mira, Leguía fue el gran refundador, la patria nueva, la patria nueva y arrancó con un referéndum y una nueva constitución y se quedó y acabó, y cómo acabó Leguía en la cárcel y murió totalmente aislado de sus amigos. ¿Y dónde va a acabar? Muy probablemente Toledo muerto en la cárcel. Muy probablemente muerto en la cárcel PPK Ollanto Malinadín saliendo Nadín que Ollanta a los 80 años. PPK no creo que aguante siete meses en una cárcel porque lo suyo es crimen organizado. 15 metros cuadrados a los 80 años. ¿No es cierto? Claro. Entonces, no, no, espérate pues, si lo chapan a Nava y lo acogotan a Nava, Alan García ¿dónde va a terminar? Muerto en la cana. ¿Y Kenji Fujimori? ¿Qué edad tiene Kenji? Treinta y tantos, ¿no? Casi cuarenta, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. Casi cuarenta. Hasta donde yo recuerdo. Yo memoria buena tengo. Según lo que nos dijo Julio Rodríguez, cuando no era su abogado, los delitos de Kenji sumaban treinta y cinco años. ¿Cierto? Entonces, Kenji va a salir de la cana a los setenta años. Yo sugeriría algo. En el... No, y Kenji, imagínate, Keiko saldría a pesar de los ochenta, pero ella no sé si suman los treinta y cinco años. Pero digamos así. Entonces, hagamos algo en ese referéndum. Pongamos algo, pues. Queda absolutamente prohibido, absolutamente prohibido, bajo ninguna circunstancia nacional, internacional, así esté pudriendo en cáncer. El indulto a cualquier persona que ha sido electo por voto popular. Yo quiero ver quién tiene los huevos a hacer eso. Entonces, yo quiero ver muertos a todos esos en la cana. Pero muertos. Y que no me llore ni la mamá, ni el papá, ni vigilia, que no venga el papa a decir que no se... Que se mueran y que se pudran en la cana. ¿Y qué más? Lo grabamos, hermano, para ver cómo se va muriendo. Para que todo el mundo esté feliz. Eso suena espectacular. Claro, claro, claro. Soy espectacular cuando no te toca a tu político favorito. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿O no? Sí, no, por esa lógica, por esa lógica siempre... ¿Qué ministro? César Villanueva. Privilegiado. Algo estás haciendo para que el gobierno venga. Es un buen avance. Es un buen avance. Vámonos a la pausa, nos quedamos con Lucas. Muy bien. Gracias. Gracias. Hemos de ir. Tiene Nicolás Lucas. Gracias. 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 Gracias.